Hay 5 cosas que tenés que eliminar de tu vida si querés ser más feliz, según los científicos. Los estudios dicen que si sacás estas 5 cosas, mejora ampliamente tu salud mental. Si sos como yo, no te va a gustar nada esta lista. La primera es beber alcohol. Arrancamos mal. El alcohol es una neurotoxina que distorsiona las barreras mentales del cerebro. Tremendo. La segunda son los aceites de semillas, como el de girasol o de canola. Se demostró que son altamente inflamatorios para el cerebro y pueden conducir a ansiedad y depresión. Número 3. El azúcar. Y esto incluye edulcorantes artificiales como la sucralosa, el aspartamo y el jarabe de fructosa, que generan disrupciones en la microbioma intestinal. Pobre microbios. Número 4. Escrolear en redes sociales. No, dale. Aparentemente desbalancea la química cerebral y puede generar depresión y ansiedad. A menos que sean con nuestros videos. Número 5. La más cómoda de todas. Sentarse. Los seres humanos fueron diseñados para moverse y ser muy activos y esta vida sedentaria de pasar mucho tiempo sentados nos hace mucho más miserables. Dale, científicos. Al final no se puede hacer nada.